Saludos amigos, amigas de Rapids en tu idioma, de Rapids en español, ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean a esta nueva edición, si mal no me equivoco, la veintiséis de Rapids en tu idioma, el podcast, ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a una edición más. Muchas noticias tenemos el día de hoy, muchas buenas cosas de las cuales tenemos que platicar, en la cual nos da muchísimo, muchísimo gusto que estén ustedes acompañándonos. El día de hoy va a ser un podcast un poquitito diferente, ahorita les voy a explicar el por qué. Mandamos el saludo a todos ustedes, amigos y amigas, en esta edición veintiséis y agradecemos la verdad muchísimo su compañía, agradecemos muchísimo que sigamos en su preferencia, sin duda alguna, en el cual, pues bueno, esta temporada está a dos semanas de terminar y parece que tenemos todavía más trabajo de lo normal, ¿No? Así que pendientes porque tenemos muchísimas, muchísimas, sin duda alguna, novedades para esta semana de lo que vamos a estar haciendo en próximas fechas, sobre todo en esta semana que va a estar bastante movidita para ambos equipos, para el primer equipo y para los Rapids dos, también para sin duda alguna, para nuestra página, para fuera del aire y para nuestro concepto de Rapids en tu idioma. Les damos la más cordial bienvenida, qué bueno que nos están acompañando el día de hoy, nos da muchísimo gusto que estén con todos con nosotros, en un día después de la clasificación del conjunto del Colorado Rapids dos, a los cuales les agradecemos muchísimo, sobre todo a Kinsey, a Kinsey Frey, que es la la directora, la la encargada del departamento de prensa ahí con los Colorado Rapids dos, que nos regalaron estas playeritas, miren nada más, están bastante, bastante, bastante padres, están bastante, bastante chulas, y la parte trasera está todavía más espectacular, así que están bastante padres, pero el día de ayer, y antes de entrar a tema del del partido, comentarles simplemente de después, bueno, del problema ajeno que nosotros tuvimos, incluso Kinsey también ya nos ya nos había comentado, ¿no? Ayer el mismo día, nosotros teníamos planeado transmitir el partido en vivo para que usted lo pudiera disfrutar en español, del Colorado Rapids dos, de la semifinal de conferencia, sin embargo, debido a ciertos problemas ajenos a nosotros, nosotros no tuvimos nada que ver con esto, debido a a ciertos problemas en los cuales tenía que haber un papel legalmente, ¿no? Que constara o que o que o que dejara en claro, ¿no? De que nosotros podíamos vaya a transmitir el partido, y sobre todo porque es ronda ya de finales, es ronda de playoffs, más allá de que sea la MLS, MLS Next Pro, perdón, pero ese permiso no llegó, hasta el día de ayer ya nos habían dicho, sin embargo, para la siguiente ronda, para las siguientes rondas potencialmente que serían la semifinal de conferencia y la gran final, parece que ya tendríamos luz verde, parece que ya podríamos transmitir directamente en vivo desde el estadio, así que esténse pendientes, porque puede vaya, pueden haber muchas noticias debido a la semifinal el próximo domingo, o a la final más bien, el domingo, siete treinta de la noche, en el Dixporting Goods Park, puede haber alguna alguna noticia ya confirmada, en la cual nosotros podamos, sin duda alguna, pues ya tenerles algo más algo más claro, ¿no? Sin duda alguna, así que esténse pendientes, porque sin duda alguna, vamos a poder estar ahí, vamos a poder transmitir el partido cien por ciento en vivo, en español, de los Colorado Rapids dos, que la noche de ayer, ganaron uno por cero ante el San José Earthquakes, un partido que parecía, iba a ser complicado desde el comienzo, sin embargo, San José regaló una tarjeta roja, ¿no? El árbitro creo yo fue demasiado rigorista, creo yo, sí toca primero a la pelota el futbolista de Colorado, sin embargo, el defensa, sí se precipita en hacer la falta, sin embargo, creo yo, como para tarjeta roja, no lo hubiera marcado yo, yo como roja, yo que tuve la apreciación que estábamos prácticamente de frente a la jugada, ¿no? Nosotros vimos cómo, vaya, se le tiró encima el defensa a Remy Cabral, el delantero de los Colorado Rapids dos, pero honestamente creo yo, no hubo algo, algo como tal, ¿no? Una falta, sí fue falta, ¿no? Pero no para tarjeta roja, se vio se vio bastante rigorista el árbitro, le terminó sacando la tarjeta roja, y prácticamente jugó un partido completo Colorado Rapids al final de cuentas, con con un hombre de más, cosa que no supo aprovechar el equipo de Eric Bushey, ¿no? Un equipo que en el primer tiempo se vio inoperante, que seguía intentando generar el juego por el medio campo, ¿no? Por el centro del campo en el cual San José se había parado muy bien, mis respetos para San José porque hizo batallar y muchísimo a los Colorado Rapids, tanto así que se llevaron el partido al segundo tiempo en un cero por cero, ¿no? Y lo llevaron profundo, o sea, alargaron el partido demasiado, el conjunto de San José, tanto así que ya sobre el final del tiempo regular, si no, si se hubiera, si hubiera prevalecido el empate, esto se hubiera ido incluso a tiempo extra, incluso a penales, entonces, vaya, resolvieron bien el partido, Colorado lo intentó bien sobre la segunda mitad, aprovechando mucho los arribos de del costado de la derecha con Sebastián Anderson, también con el japonés Yosuke Hania, pero al final de cuentas no aparecía el gol, no aparecía, este equipo parecía que topaba y topaba contra la pared, sin embargo, ya sobre el final del partido un muy buen contragolpe del conjunto de Colorado, ¿no? En el cual de esas pocas posesiones largas que tuvo San José, agarraron mal parado al conjunto visitante, balón filtrado por parte, si mal no recuerdo, fue de Yosuke Hania, le puso la pelota filtrada, ni más ni menos que a Darreñapi, que entró solo contra el arquero al área, la cruzó de pierna zurda y un golazo, la verdad, fue un muy buen gol, el cual prácticamente se llevaba el final del partido, ¿no? Un equipo que batalló muchísimo, pero que no se rindió, que siguió intentándolo, que siguió estando ahí, este equipo de los Colorado Rapids 2, que se nota rápidamente que Eric Bushy ha hecho o ha conformado una mentalidad ganadora con estos muchachos, una mentalidad muy fuerte con este equipo, ¿no? Cabe mencionar que este conjunto de los Colorado Rapids 2 fue el mejor equipo de toda la temporada regular y en los playoffs sigue siendo el que mejor marca tiene, sigue siendo el que mejor, el que mejore, sin duda alguna, pues, números tiene, ¿no? Y el día de ayer lo tenía, lo tenía sin duda alguna que que demostrar y lo terminó haciendo y creo yo de muy buena forma, resolvió muy bien el partido, el conjunto de Colorado y al final de cuentas terminó llevándose el triunfo. ¿Cien por ciento merecido? Creo yo que sí, creo yo que sí porque Colorado hizo toda la labor durante el partido, creo yo que Rapids hizo una un muy buen trabajo, el cual, pues, al final de cuentas lo terminaron resolviendo bien, de muy buena forma y que al final de cuentas merecidamente se llevan el pase a la siguiente ronda, que es la gran final, aquí ya aparece abajo en la cintilla, aquí está, para que usted vaya y lo, y lo, para que vea sin duda alguna esto, ¿no? Pero vaya, llama mucho la atención este equipo que tiene pasta de campeón, este plantel que ha conformado desde el director general que viene siendo Brian Krukam, que también el entrenador Eric Bush y no ha tenido, creo yo, sabe manejar este, a este, este grupo de jugadores y sin duda alguna es más que merecido el pase a la gran final de la conferencia del oeste, así que el próximo, el próximo domingo, perdón, próximo domingo, quince de octubre, siete treinta de la noche, Dick's Sporting Goods Park, totalmente en vivo, al parecer eso es lo que, es lo que nos han confirmado hasta el momento, ¿no? Fue lo que nos dijeron, ¿no? Pero para el domingo ya deberíamos de tener la luz verde, deberíamos de estar bien, así que tendremos final de conferencia, totalmente en vivo, aquí en fuera del aire, de la MLS Next Pro, va a ser un gran partido contra el Austin FC, que le ganó al Tacoma Defiance, este equipo de Tacoma que viene siendo el, si mal no recuerdo, creo yo fue el segundo mejor equipo de toda la liga, o el segundo mejor equipo del oeste, perdón, segundo mejor equipo del oeste, así que Austin también eliminó a un gran candidato, sin embargo, ahora le va a tocar ir contra el mejor equipo de la liga, así que esténse al pendientes, próximo domingo, siete treinta, totalmente en vivo, y en español, la transmisión de un servidor, José Ríos, y de todo el equipo de fuera del aire, ahí vamos a estar directamente en vivo desde el Dick's Sporting Goods Park, para que usted nos sintonice, para que usted vea el partido, y lo escuche también en español. Austin FC, dos, contra Colorado Rapids, dos, semifinal, o final de conferencia, perdón, de la MLS Next Pro. Bien merecido el resultado por los muchachos de, de Eric Bouchy, la verdad que llama mucho la atención, y más que merecido el resultado, más que merecido para los muchachos, cien por ciento merecido este resultado. Antes de pasar al último tema de, de este programa, amigos, amigas, recuerden que nuestros amigos de Taco Ruta 25, son los mejores de todo el estado de Colorado, 32 Parkway, y Piccadilly Road, si tú mencionas este comercial, te llevas una bebida en, vaya, una bebida gratis, perdón, en la compra de una orden de tacos, así que visita a nuestros amigos de Taco Ruta 25, 32 Parkway, y Piccadilly Road, 728-3183-12, se vienen las posadas, se vienen los eventos, a final de año, así que contraten a nuestros amigos de Taco Ruta 25, 728-3183-12. Le mandamos el saludo a nuestros amigos de Taco Ruta 25, y también, el comercio de Colorado, recuerda que te da más, tú comunícate, o ve más bien al sitio web de nuestros amigos, el comercio de Colorado, en el comerciodecolorado.com, recuerda que el comercio de Colorado cada vez te da más, ahora con su nuevo formato, el cual tú puedes encontrar en físico, en cualquier tienda de conveniencia de toda la ciudad de Aurora, así que ve y consigue tu comercio de Colorado, tu periódico, lee, fomentemos la lectura, y recuerden que es cien por ciento gratis, así que no hay excusa para no leer el único periódico de todo el estado de Colorado, cien por ciento en español y gratuito, así que vayan y consigan a el comercio de Colorado, porque recuerda que el comercio de Colorado te da más, ahora con su nuevo formato, y recordarles amigos, amigas, que para el próximo sábado, ya es este sábado, parece que el tiempo había pasado muy rápido, ¿no? Pero este sábado tendremos la el primer fan fest de Rapids en tu idioma, comida, rifas, música en vivo ya no habrá, tendremos música ahí de ambiente, eso sí, va a estar bastante bastante bueno, pero esto será un evento cien por ciento familiar, recuerdan que en las rifas tú te puedes llevar un jersey, el cual ya tenemos, ya ya tenemos los premios ahora sí, tenemos un jersey, una pelota, y una bufanda de los Colorado Rapids, así que vaya usted a este evento, este gran evento que tenemos planeado para el próximo sábado catorce de octubre, de la una a las cuatro de la tarde, yo sé que dice que a las cuatro y media, pero se va a recortar un poquito más el tiempo, será de una de la tarde a las cuatro, en en el veintiséis cuarenta y cuatro West Colfax Avenue, el restaurante se llama The Original Brooklyn's, para que no haya falla, ese restaurante usted se lo puede encontrar de frente del Estadio de los Broncos, de la de la zona sur, de donde usted entra al Estadio de los Broncos, en la zona sur del Estadio de los Broncos, ahí va a estar el restaurante The Original Brooklyn's, así que ahí los vemos, el grupo es limitado, recuerden llegar temprano, así que tendremos muchas, muchas, sin duda alguna, muchas sorpresas, va a estar bastante padre, así que los esperamos ese día ahí a través, o ahí más bien en fuera, para que estén con todos nosotros, perdón, ahí con, ahí con todo el equipo de fuera del aire, para que estén también ahí con Rapids en tu idioma, y el este próximo sábado, catorce de octubre de la una a a las cuatro de la tarde, gran evento, el que tenemos es el día, el próximo día sábado, así que vayan a acompáñenos, es nuestro primer FanFest y esperemos hacerlo de la mejor forma, en la cual ustedes se merezcan el mejor producto posible, ¿no? Para que, para que ustedes puedan disfrutar, y para que nosotros también podamos mejorar en ciertas cosas, ¿no? Para el próximo año, en caso de que lo volvamos a hacer, futuros eventos, y todo eso, ¿no? Así que, los esperamos este próximo sábado, catorce de octubre. Amigos, amigas, vamos a cerrar el podcast del día de hoy con, pues, bueno, lo triste de la de la semana, y es que no lo podemos ocultar. Jornada treinta y dos, Colorado Rapids visitó el Houston Dynamo, y le pusieron una repasada, le pusieron una santa, santa madrina al conjunto de los Colorado Rapids, volviéndolos a la a la realidad, aunque también hay que hay que hay que decirlo, ¿no? Que el conjunto de creo yo que el conjunto de Houston es uno de los que está en mejor forma últimamente, ¿no? De de toda la MLS, ¿no? Creo yo va llegando encarrerado, ¿no? Para para el último tramo de de la temporada, sin duda alguna creo yo Houston va a ser candidato, el medio campo que tienen es espectacular, ¿no? Junto con el Coco Carrasquilla, con Arthur, con Héctor Herrera, que también complementa ahí el medio campo, pero sin duda alguna es un equipo muy dinámico, que juega muy bien, que aprovechó muchos muchos los espacios, ¿no? Del conjunto de Rapids, que incluso se veía que que pues bueno, le comió sin duda alguna tácticamente la jugada Ben Olsen a un técnico como Chris Little, que no lo había hecho mal en los primeros partidos, pero que tardó muchísimo en la lectura de partido, ¿no? Que tardó mucho, mucho, sin duda alguna, y que al final de cuentas, pues terminó en el primer tiempo y prácticamente iban cuatro cero, o sea simple y sencillamente Houston fue el mejor equipo, Houston fue el mejor equipo de principio a fin, y lo único positivo que nos queda decir de este partido, pues es de que Paul Bassett anotó su quinto gol en los últimos seis partidos, ¿no? Este muchacho que está en forma impresionante, que él mismo dijo, ¿no? Que en este partido, o sea, prácticamente lo dijo de esta de esta forma, ¿no? Si lo traducimos de inglés a español, prácticamente nos cagaron, así de sencillo, los cagaron, y al final de cuentas, pues, se los comieron en la mitad de la cancha, ¿no? Un medio campo, como ya se los comentaba, con mucho, mucho, este, con mucha experiencia, ¿no? Como lo es el Héctor Herrera, Carrasquilla, y Arthur, pero los bailaron en la mitad de la cancha, los bailaron, y todo el primer tiempo no vieron la pelota Connor Ronan y Cole Bassett, ¿no? Estuvieron corriendo detrás de los mediocampistas, ya para el segundo tiempo entró Ralph Priso, pero de todas maneras, digo, y era demasiado tarde, nos leyó demasiado tarde el partido el señor Little, pero pues al final de cuentas el conjunto de Houston se termina llevando un justo triunfo, en el cual creo yo, de aquí se aprende muchísimo, sin duda alguna, siempre se aprende más de las derrotas que de las victorias, pero siempre y cuando puedas canalizar bien, ¿no? Como sucedió todo esto, o sea, como, como también Chris Little tiene que tomar cierta, vaya, cierta autocrítica y y recomponer las cosas sobre el camino, ¿no? Le quedan todavía dos partidos, los cuales puede usar de muy buena forma, en base a que él sigue siendo uno de los candidatos para quedarse como técnico permanente de Colorado Rápido, ¿no? Reportan por ahí que son cinco, cinco candidatos, pero que también este, este señor Chris Little es uno de los candidatos, así que tiene que aprovechar estos últimos dos partidos contra Dallas y contra Real Saley, que el clásico aquí en casa, para dejar una buena imagen, para que deje pensando bien a los a los dirigentes de del conjunto de los Rapids y para que al final de cuentas pues bueno, ellos tomen la decisión, ¿sí? Pero también para que para que deje más que claro, ¿no? De que está listo para 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 el primer nivel y para la MLS, sin duda alguna, Chris Little. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien, yo eh sí abogaría por él, eh porque ha relajado creo yo un poco más a los eh a los a los jugadores, ¿no? Pero veremos cómo en cara de aquí eh al resto de la temporada los 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 siguientes dos partidos, ¿no? Eh así que pues eh no hay más que decir, Houston nos pasó por encima, así de simple y sencillo, así que eh pues eh se termina llevando el triunfo fácil el conjunto de Houston Dynamo ante los Colorado Rapids el anterior sábado. Eh cabe mencionar también que Rafa Navarro no ha no ha notado gol todavía, no se ha estrenado, pero juega bien, juega bien el brasileño, tarde o temprano le va a llegar su momento, ojalá así sea, y ojalá que termine marcando su primer gol en eh en la MLS con los Colorado Rapids, ¿no? Pero sin duda alguna digo creo yo eh se ha tardado en llegar el primer gol, pero va a llegar más más pronto que tarde va a llegar el primer gol de Rafa Navarro. También eh hay que mencionar eh la convocatoria de Diego Rubio con la selección chilena felicidades para Diego eh que va a estar enfrentando partidos amistosos con la selección chilena ante Perú y ante Venezuela. Así que felicidades para Diego en su regreso a la selección chilena a la roja vaya el único jugador creo yo que puede o que o que tiene la chance, ¿no? Para para llegar eh eh a selección nacional de su respectivo equipo es Diego Rubio sin duda alguna, ¿no? Y lo ha hecho muy bien creo yo en este torneo, ha regresado de buena forma, ha anotado goles, y lo ha hecho de forma excelente sin duda alguna el chileno. Así que felicidades para Diego que ha regresado y que está listo para mucho mucho más y me da mucho muchísimo gusto para Diego Rubio y pues le deseamos lo mejor, no va a estar disponible para este catorce de octubre cuando eh los Rapids se enfrenten al FC Dallas, que ojo, ese partido también posterior eh eh al evento ah de Rapids en tu idioma, el fan pes, lo vamos a transmitir el partido totalmente en vivo, vamos a estar transmitiendo el encuentro eh seis treinta de la tarde, FC Dallas contra Colorado Rapids, partido aplazado del del anterior miércoles eh que no se pudo jugar el partido, que terminó siendo pues prácticamente eh pues eh vaya hubo cosas muy muy feas allá allá en este ahí en Dallas, Texas, sobre todo en la zona de Frisco, en el norte de Texas, así que pues al final de cuentas termina siendo pospuesto el partido y este sábado lo vamos a transmitir aquí totalmente en vivo en fuera del aire, seis treinta de la tarde, cien por ciento en español, como ustedes ya lo saben, aquí a través de fuera del aire. Amigos, amigas, pues bueno, creo yo con esto damos por concluido el programa del día de hoy, eh, ay disculpen si estuvo medio medio pixeleada la 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 imagen, la verdad que pues eh queríamos eh pues eh ofrecerles algún algo un ángulo distinto, perdón, pero pues bueno, veremos y ya estaremos trabajando conforme vaya pasando el tiempo para brindarles un mejor producto a todos ustedes y les damos eh muchas eh las gracias a todos ustedes, la verdad que eh sin ustedes pues nada de esto sería posible, la verdad que se los agradecemos muchísimo eh por eh por estarnos acompañando, ¿No? Durante todo, todo este año, nos quedan teóricamente tres partidos, el del sábado, el del primer equipo contra el FC Dallas, el domingo contra eh del segundo equipo de la final de conferencia desde el estadio, también nos queda esa partida, y todavía nos queda también el encuentro eh o no el encuentro, perdón, pero el fan fest de Rapids en tu idioma también lo vamos a tener el próximo sábado, así que mucho mucho trabajo tenemos eh y nos da muchísimo gusto de que ustedes nos puedan acompañar sin duda alguna pues eh 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 de que hayan mantenido este proyecto y les agradecemos muchísimo la verdad, así que nosotros nos vemos el próximo sábado en The Original Brooklyn's, aquí les vamos a dejar el flyer, ahí está el flyer para que ustedes lo vean, el sábado catorce de octubre del dos mil veintitrés de la una a las cuatro de la tarde y vamos a estar totalmente en vivo The Original Brooklyn's veintiséis cuarenta y cuatro West Colfax Avenue en Denver, Colorado, comida, rifas, y muchas sorpresas, así que ahí los esperamos para que vaya y compre sus boletos de la rifa y para que usted también disfrute de muchas muchas sorpresas, así que nos vemos el próximo sábado también para eh la transmisión de el FC Dallas contra el Colorado Rapids seis treinta de la tarde y el domingo siete treinta para la final de los Colorado Rapids dos ante el Austin FC dos de la MLS Next Pro, así que ahí los veremos, ahí nos vamos a estar viendo y un servidor José Ríos les dice muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos en la próxima, adiós.